Bueno, he titulado la presentación Buscando soluciones de intervención educativa en otros idiomas, porque como han dicho las compañeras de la presentación anterior, también creo que la internacionalización no es solo hablar en inglés, sino en otros idiomas. Y ahora os voy a explicar la actividad, estuve abierta a que la realizaran en diferentes idiomas. Os voy a explicar el perfil de los estudiantes. Eran alumnado del segundo curso del grado de Magisterio en Educación Infantil y Primaria. Cursaban la asignatura de necesidades educativas especiales, es decir, la actividad está enmarcada en esa asignatura, de seis créditos. Y pues bueno, un poco las características de los estudiantes, la mayoría eran mujeres, con una edad que se situaba ante los 19-20 años, sí que había de otras edades, pero en los menos. La mayoría había cedido por la SPAU y muy poquitos venían de ciclos formativos. Había un par de personas que venían de un programa internacional y otras dos personas de otras universidades. La mayoría no trabajaba, perdona, no tenía una actividad remunerada, sí que trabajaban bastantes en el área de educación, pero sin estar remunerados. Este es el perfil que me ofrecía la plataforma de mis estudiantes. La actividad que les planteé a este perfil de estudiantado estuvo enmarcada dentro del tema de discapacidad motora. Como teníamos las sesiones muy justas, tanto de teoría como de práctica, quisimos conectar ambas con una actividad que se explicó en la sesión de teoría a través de diferentes documentos manuales en los que podían comenzar a hacer esa búsqueda individual de instrumentos estandarizados y programas de intervención que tenían que aplicar en la práctica que se les presentaba en la siguiente sesión. Entonces comenzaron ellos realizando esa búsqueda individual en diferentes buscadores que se propusieron, que ellos también propusieron en clase, como el Erics, iQuinfo, Google Académico, por supuesto, TrotsPlus, a partir de la actividad que tenían que enlazar con esa búsqueda de instrumentos y de programas que tenían que aplicar en el caso práctico de discapacidad motora que se iba a proponer más tarde en clase. La propuesta era buscar instrumentos, no solo en castellano, sino en otros idiomas. Había cuatro personas que hablaban italiano, el nivel no era muy elevado, pero sí que podían leer textos, y también se dijo de buscar en inglés, porque como ha comentado antes Margarita Baquieva, es un requisito sobre todo para los maestros en oposiciones, bolsas de trabajo, pues bueno, tener un mínimo nivel de inglés. En principio trabajamos con estos dos idiomas, tenían que redactar lo que encontraron de las pruebas estandarizadas y los programas de intervención, tanto en inglés como en castellano. Ellos tenían que crear un documento individual previo a la apuesta en común, que después se realizaría en su grupo de trabajo, primero comparando los documentos que habían seleccionado y redactado en castellano y en inglés, y después una apuesta en común de los documentos que se seleccionaban dentro del grupo, se hacía una apuesta en común a toda la clase. ¿Con qué fin se hacía esta apuesta en común? Para que seleccionaran no solo los que habían encontrado a nivel individual y grupal, sino para seleccionar los documentos que hacían referencia a esas pruebas estandarizadas y esos programas de intervención, que más se ajustaban a su caso práctico, porque más tarde lo tenían que aplicar en ese caso práctico, que cada grupo tenía un caso práctico diferente. De ahí esa apuesta en común previa de instrumentos y programas, los cuales estaban disponibles, ellos generaron un documento que compartieron con el resto de clase, y así podían estar disponibles para ser aplicados en el caso práctico que cada grupo tendría más tarde. Paso a explicar los resultados y las implicaciones que tuvo esta práctica. Fue una actividad a nivel individual y grupal breve, porque como he dicho teníamos las sesiones muy ajustadas, entonces esta actividad fue como un nexo de unión en ese tema entre la teoría y la práctica. Ya lo he mencionado antes, conocieron buscadores nuevos para encontrar esa información. Aprendieron cómo buscar adecuadamente sobre el tema, es decir, había muchos que no sabían cómo buscar en el buscador, poniendo lo que sabemos del AND, poniendo palabras sinónimas, es decir, también se les enseñó un poco a hacer esa búsqueda en la clase teórica. Esa lectura también sosegada, porque al leer en otros idiomas, sobre todo en el inglés, aunque tenían unos conocimientos de base, sí que se tenían que releer más los textos de forma más pausada, extraer las ideas, porque tenían que redactar ese contenido del instrumento o del programa sin copiar, por supuesto, no me valía que hicieran un copia y pega en inglés, prefería menos y con sus palabras, incluso en italiano, los que buscaron en italiano. Entonces sí que utilizaron, aparte de sus conocimientos previos, diccionarios, traductores, para entender y leer, las personas me dijeron que no era para tanto, al principio, pues bueno, a priori una actividad en otro idioma, buscar documentos y leerlos, les parecía un poco complicado, pero a medida que iban leyendo sobre todo más documentos, se familiarizaban con ese vocabulario técnico, que en la primera presentación comentaba Santiago, ese vocabulario específico, y ya no les parecía tan complicado leer de la temática. Por tanto, sí que se fomentó primero esa competencia investigadora, antes María seguía, ha mencionado la competencia de trabajo en grupo, yo destacaría aquí la competencia investigadora, ese trabajo de indagación y de lectura sosegada de documentos en otros idiomas, que en muchas ocasiones, cuando se mandan, se genera un rechazo, no están motivados para leer, leer en general, incluso en castellano, y más en otro idioma. Entonces yo destacaría, pues eso, que se fomentó esa competencia investigadora, porque también era para compartir, es decir, luego había un trabajo de grupo, que ya hemos visto que se exponía en clase, y se compartía con los compañeros, entonces había un interés doble, ¿no?, de hacerlo primero uno a nivel individual, para después poder compartir y recibir, ¿no?, el mismo trabajo de selección, de selección de documentos, pues bueno, de forma rigurosa, con una lectura, como he destacado, sosegada para seleccionarlo, y el segundo punto era el material de interés en otros idiomas. Yo les comenté que limitando la búsqueda solo al castellano, o al inglés, o a cualquier otro idioma, puede que se pierda información de interés para conectar con esa práctica posterior que tenían, y abriendo el abanico de búsquedas, quizás encontrarían otros programas de intervención interesantes para esa práctica. Después, lo he comentado en la anterior diapositiva, es activación de los conocimientos previos del inglés que ya tenían a través de la lectura. Todos tenemos un vocabulario base en los que hemos estudiado un segundo idioma, y conforme se iban leyendo documentos de ese idioma, en este caso inglés e italiano, y también castellano, se iba activando ese vocabulario que ya estaba aprendido, y no les resultó tan difícil al final redactar esa práctica en otro idioma. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Pues vamos a pasar... ¿Qué fue lo que más me sorprendió a los estudiantes de lo que encontraban de fuera? ¿Había programas muy diferentes? ¿La orientación de la manera de evaluar, de recoger la información con esos instrumentos de diagnóstico era muy diferente? ¿O en la manera de intervenir con las personas motóricas, en conocer otros contextos de incluso de integración en la clase? Las personas que buscaron, por ejemplo, en italiano sí que encontraron programas de intervención que no tenían la versión traducida al español y que desconocían, y que sí que ellos pudieron explicar a sus compañeros en castellano y en italiano, y claro, decían, ostras, me estoy perdiendo este programa de intervención porque no estoy ampliando la búsqueda de otros idiomas. Y también en inglés hubo una alumna que me vino con dos artículos científicos, pues mira, gracias por la pregunta porque se me ha olvidado comentar, empezaron a buscar las pruebas estandarizadas en la sección de instrumentos de muchos artículos científicos y así empezaron a leer artículos científicos porque a lo mejor no sabían buscar bien, en Google ponían pruebas estandarizadas de discapacidad motórica. Entonces, claro, iban a Google académico porque las hacían referencia y empezaban a leer esos artículos científicos desgranando lo que, de cómo se compone una prueba estandarizada. No solo aprendían el concepto de prueba estandarizada, sino, pues bueno, qué ítems tiene, cómo se construye la prueba y cosas que no habían aprendido en otras asignaturas. Pero sí que destacaron no solo la redacción en otro idioma, que al final no fue tan complicada como se planteaba a priori, sino que se perdía en la forma de intervenir, por ejemplo, en la discapacidad motora, que era el tema, en otros idiomas, en concreto estos programas que encontraron en italiano. Muchas gracias, Nereo. ¡Gracias!